Lo hacemos pasar a Espert. Lo salvamos a Espert acá. Felicitaciones por tu participación. Igualmente, un cambio. Muy bueno, un placer. Bueno, gracias. Gracias. Hola. Muy bien. ¿Acá? Sí. ¿Cómo sintió el debate? Bueno, como yo lo dije dos veces en el debate, para mí que soy un ciudadano sin ninguna experiencia política, sin haber participado nunca de ningún gobierno, viniendo del llano de un ciudadano común, la verdad que para nosotros haber estado en el debate ya es todo un hito. Y más con las ideas que nosotros representamos, las ideas del sentido común, las liberales, estar en esto, la verdad que nos llena de mucho, de mucha emoción realmente. Estaba al final, usted cerró el debate, tuvo la suerte. Sí. Estaba emocionado. Sí, sí, la verdad. Por eso repito lo que dije. Fue muy conmovedor estar ahí. Pensemos que es el primer debate en la historia que se hace por ley, haber tenido la chance de... Y fue por sorteo, ¿no? Sí, suerte, suerte. Luis Rosales estuvo presente en la Cámara Nacional Electoral donde se hicieron los sorteos, así que nos tocó de suerte. ¿Quién tiene suerte? ¿Esper o Rosales? Yo tengo muchísima suerte de tener un candidato a vicepresidente. Ahí va. Como el brillante Luis Rosales y mejor persona. Bueno, no tiene experiencia en la política, pero es muy político, porque esa respuesta es muy política. No, 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 lo puedo decir a la gente cualquiera. Recién Fernando González, en el piso de Todo Noticias, decía, ponderaba la participación de Esper en el... Que fue como una sorpresa. Ajá. Bueno, bueno, muchas gracias a Fernando. Este... El mérito, todo el mérito, si anduve bien, el mérito fue del equipo de trabajo, que lo encabeza Luis Rosales. Lo ensayó mucho el debate, lo... Más que ensayar el procedimiento, si vos querés, la forma, sí, fuimos, trabajamos mucho el mensaje a dar a la gente, no tanto el mensaje en sí mismo, porque yo hace 25 años que digo lo mismo, pero adaptarlo a un formato de dos minutos, pensar los intercambios de 30 segundos, la apertura de 45 segundos y el cierre de un minuto, sí, eso lo preparamos a conciencia, sí, trabajamos mucho. Ahora, a nadie puede escaparse, porque entre otras cosas fue el último en hablar, que en su mensaje final, en esa exposición final, usted dijo de alguna manera que usted podía ponerle freno al kirchnerismo. Sí. ¿Es esa la prioridad para usted en términos políticos, en términos de estrategia política hoy? Sí, yo creo que... A ver, vamos a separar los tantos. El gran responsable de que el kirchnerismo esté golpeando la puerta otra vez de un gobierno, es el gobierno de Cambiemos. Eso, tengámoslo claro, ¿no? Porque si le hubiera ido bárbaro Cambiemos, no estaríamos ahora medio como pueblo chiflado, pensando que ahora el kirchnerismo es solución para el macrismo, cuando hace 5 años, 4 años, parecía ser que el macrismo era la solución para sacarnos encima del kirchnerismo. Estamos medio chiflados, ¿no? A mí me parece un retroceso volver a pensar que el Mercosul, la suba de impuestos, un nuevo ministerio, son la solución a los problemas que tenemos. Yo creo que esta gente no tiene conciencia de lo que está pasando en el país realmente. ¿Cómo lo vio a Macri y cómo lo vio a Alberto Fernández, el debate? No, no, no. Yo estaba muy concentrado en todo lo que tenía que decir, porque eran muchos mensajes muy fuertes. Tenía que ir pensando en los intercambios incluso, así que no te podría decir. Te concentraste en lo tuyo. Ahora, en tu propuesta, bueno, ya son conocidas. Sí, por eso es. Muchas, pero bueno, dichas... Una cosa es decirla, no sé, en el estudio de TN, de A Dos Voces, otra cosa es decirla en el debate presidencial. O sea, tiene una polenta... Bueno, pero, a ver... Por ejemplo, eliminación de obras sociales sindicales. Sí, eso no significa que la gente va a perder la medicina. Significa que el sindicalismo sale de metido, que está nomás en la prestación de la medicina para los trabajadores. Pero el sanatorio de camioneros sigue estando. Ahora, el camionero queda fuera de la prestación de la medicina para los trabajadores. Es simplemente eso. No es que la gente pierda algo, todo lo contrario, va a ganar. En ningún lugar del mundo el sindicalismo maneja la medicina. En ningún lugar. Acá, acá, porque... ¿Sabes por qué nos va mal? Porque hemos normalizado la normalidad. Está todo mal lo que estamos haciendo. Ahora... No en vano, fíjate cómo termina todo en crisis. No hay un solo programa económico y no termina en crisis. Es parte en línea también con lo que le preguntábamos a Gómez Centurión. Y también en línea con la estrategia que desplegó usted en el debate de interpelar muchísimo a Alberto Fernández, de hablar como prioridad y en su exposición final de ponerle un freno a la vuelta del kirchnerismo, consideró en algún momento reciente bajarse de la carrera presidencial y darle su apoyo a Mauricio Macri. No, yo pensé que Macri se iba a bajar para darme el apoyo a mí. Por eso tenemos una propuesta mucho más consistente, mucho más enraizada con nuestros problemas de largo plazo. Y además el gobierno de Camimo fracasó. Yo lo lamento por sus acólitos, sus defensores, pero el kirchnerismo golpeó la puerta de nuevo en la vida política argentina por culpa del gobierno de Macri. Recién en el piso de Todo Noticias, Rosendo Fraga decía, bueno, Macri en su discurso se está derechizando para... Le hacíamos la misma pregunta a Gómez Centurión, para captar esos votos. Eso decía Rosendo Fraga. Sí, Rosendo Fraga. Los votos de Esper, ¿son votos de Esper o pueden irse con Macri? A ver, el voto de Gómez Centurión es mucho más duro que el nuestro en el sentido que es bastante temático su voto, ¿no? Sí, sí. Dicho con respeto, por supuesto. En el sentido que ellos tienen todo un tema con las dos vidas, ¿no? Nosotros no hacemos de eso un tema. Nuestra propuesta es una propuesta para que Argentina deje de tener decadencia, deje de caer. Y en ese sentido, nuestro voto es más competitivo con el de Macri o el de Macri mucho más competitivo con nosotros que entre Gómez Centurión y Macri. ¿Usted vaticina que en un eventual gobierno de Alberto Fernández podríamos encontrarnos con quizás otra versión del kirchnerismo o del peronismo más moderado? No, eso no lo sé. Ahora, que está Cristina Kirchner como candidata a vicepresidenta significa que el kirchnerismo sin duda que está en un eventual gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? No tengo la menor idea. Porque hay que ver qué es lo que hacen. Yo no tengo la menor idea qué va a hacer Alberto Fernández. Habrá que verlo gobernar primero. Pero sí te digo que si lo que hace es lo que dice hoy, Argentina está en problemas, serios. José Luis Esper, gracias. Un placer. Gracias por estar.